Las víctimas oficiales de Cruz Roja son en que entre el 90 y el 95% de las víctimas de muerte súbita son producidas por un paro cardíaco. Más del 70% de estas víctimas son, digamos, se produce la muerte súbita en presencia de familiares, amigos, en lo que es el ámbito extrahospitalario, fuera del hospital. Y cuando se habla de prevención, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque si es una muerte súbita, aparentemente indica que no habría nada que hacer. Sin embargo, se puede hacer algo. Correcto. Lo que podemos hacer es la maniobra de RCP. Para verificar la escena y que sea segura, vamos a controlar la respiración y la conciencia. De la siguiente manera. Flaco, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Como le hablamos a los oídos por el hecho de que la persona puede tener una obstrucción o puede ser sorda. Una vez que le hablamos así, lo movemos de los hombros para ver si responde al estímulo. No responde, verificamos la respiración. Son 10 segundos, ¿sí? Colocamos nuestra mano en el abdomen. Llevamos. 10, ¿sí? Y ahí, si no respira y no responde, ¿sí? Iniciamos maniobra de RCP. Línea media, ¿sí? Imaginemos que tiene una corbata puesta. Y ahí, entrelazamos nuestras manos en el centro. Iniciamos. ¿Cuántas de estas presiones son? Aproximadamente son entre 100 y 120 por minuto, ¿sí? Pero ustedes compriman, ¿sí? Fuerte, rápido y a tiempo, ¿sí? Constante. Lo que hace es mantener, ¿sí? Que, digamos, el corazón bombee de sangre. Es una especie de bombeo artificial, por así decirlo, hasta que llegue el sistema de emergencia local, ¿no? ¿Esto ustedes lo enseñan en la Cruz Roja? ¿Lo explican? Supongo yo que puede ser parte de cursos para aprendizaje. Correcto. Tenemos distintos cursos. Este sábado va a estar arrancando el curso de 30 horas. Y también el otro, el día 2, va a estar arrancando el curso de RCP. ¿Cuánto duran estos cursos? El curso de primeros auxilios completo dura 30 horas, que equivale a 7 sábados, ¿sí? Y el de RCP dura 4. ¿Está abierto para la gente común? ¿Hay que tener algún tipo de conocimiento? No hace falta ningún tipo de conocimiento, ¿sí? Es para únicamente, digamos, el público abierto, ¿sí? Desde un bombero hasta una persona civil. ¿Hacemos la última pausa? Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!